Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a miércoles de reseña del libro Claro Oscuro. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos y platicar con ustedes este miércoles sobre un nuevo libro, una nueva historia, un nuevo autor. Y hoy elegí un libro pues muy especial que la verdad me tocó el corazón y que es como muy personal pero quiero compartirlo con ustedes y bueno pues también lleva dedicatoria y todo. Pero antes les ofrecemos una gran disculpa porque el día 13 de este mes no tuvimos reseña del club de los chatulos y es que este año empezó con tanta fuerza y de reseñar y reseñar y muchos proyectos. Ustedes sabrán que ya después de ese viaje de scouting que hizo nuestro director ejecutivo a Catar pues salieron pues resultó que regresó con muchos inversionistas árabes y ahora resulta que pues tenemos muchas cosas que hacer y entonces pues se nos pasó lo del club de los chatulos pero pues no se preocupen para el 13 de febrero sin duda lo tendrán. Y bueno entonces hoy es miércoles, hoy nos toca el libro Claro Oscuro, hoy es un libro diferente y yo les quiero platicar de este libro que se llama Un día más de Mitch Album, es realmente una novela cortita y Mitch Album lo recordarán quizá por martes, el nombre de ese se me olvida, martes con mi viejo profesor y bueno pues este ustedes saben que Mitch Album pues es un escritor estadounidense que se volvió pues muy famoso a la raíz de este libro y de su experiencia con su propio profesor ¿no? Y pues tiene este otro libro que la verdad que muchos, he leído por ahí algunas críticas que le hacen de este libro donde dicen que pues realmente está muy malo, que pudo haber sido mucho más y todo y pues siempre, creo que siempre este se puede hacer mucho más, se le puede lograr mucho más, este pero pero bueno o sea yo creo que al final quienes hemos estado en una situación así tiene la suficiente profundidad como para tocar tocar tu corazón y entonces a partir de ahí cada lector le da la profundidad que creo que que amerita ¿no? Bueno, el caso, voy directo al libro, se llama Un día más y es protagonizado y narrado al mismo tiempo por Charles Benetto quien es un digamos ex beisbolista, un hombre que de una u otra forma este el dinero y las cosas en la vida le fueron destruyendo su historia personal y fue fracasando su matrimonio y sus relaciones con sus hijos y bueno su trabajo y todo y entonces este hombre entra como en este círculo vicioso en donde pues todo le sale mal, empieza a beber este y todo eso dificulta para que las relaciones sean restauradas y entonces se deprime bueno y llega el día en que decide suicidarse entonces se embriaga, agarra su auto y decide ir a morir al lugar en donde él nació, así que emprende el viaje en su auto y tiene un accidente. La historia nos va dejando entrever que o sea así como se va contando la historia pues él se baja llega a su antiguo casa y de repente empieza a platicar con su mamá pero realmente lo que sucede es que su mamá ya lleva muchos años de haber fallecido. Entonces de alguna manera él entiende que eso que está viviendo obviamente no es real pero no sabe en qué punto está, si es como una alucinación, si es como algo que se le revela en el inconsciente, etcétera. Y bueno pues más adelante en el libro pues nos vamos dando cuenta que efectivamente es como un estado de conciencia en la que él entra después de su accidente y pues ocurre esta situación en este lugar y entonces tiene la oportunidad de pasar un día entero con su mamá en donde pueden hablar cosas, en donde la acompaña por ejemplo a hacer diferentes diligencias y entonces él se va entrando de muchas cosas de la historia de su mamá y después de su propia vida que desconocía o que simplemente vistas desde el punto de vista de un niño no parecen, parecen diferentes ahora vistas desde el punto de vista de un adulto y entonces empieza como todo ese proceso. Obviamente pues hay como muchas particularidades, es un hombre que al cual su papá lo abandonó, sin embargo él pues su papá era su ídolo en todo momento y como que desdeñaba y rechazaba y un poco culpaba a su mamá y bueno tiene la oportunidad real ¿no? Aunque no haya sido real o tangible en el mundo de los vivos por decirlo de alguna forma, tiene esta oportunidad real con su mamá de un poco restaurar. Entonces me pareció padrísima la idea que tiene Mitchell Boone porque creo que ya sea que suceda en el plano de lo inconsciente o en el plano de la alucinación que realmente hay tanto del cerebro del ser humano que es desconocido y entonces que a veces no podemos decir que las cosas que ves de alguna forma como visión o como sueño o como, no sé, cuando alguien entra en estado de coma o cuando se desmaya o cuando pierde el conocimiento, hay veces que hay personas que viven, que sueñan, que experimentan cosas y pues todo mundo solemos pensar que pues fue una alucinación, que es algo que no ocurrió, etc. Y sin embargo por un breve momento durante lo que haya durado ese momento fue real y entonces puede traer salud, puede traer restauración, puede traer algo positivo a la vida de las personas que lo viven. De hecho hay algo que se llama por ejemplo los sueños lúcidos ¿no? Que es como cuando alguien se duerme pero dentro del sueño eres capaz como de despertar en tu mente y ver el plano, o sea ver la escena de lo que está ocurriendo y entonces como hay algunos pues terapeutas que lo ocupan como experiencias de restauración, de búsqueda, etc. ¿no? Entonces quiero pensar que quizá fue algo parecido a lo que plantea Mitchell Boom que le pasa a este hombre pero en realidad hace referencia a que quien de nosotros que hayamos perdido a un ser querido muy especial no quisiéramos pues como ese día ¿no? como decir un día más con esa persona que ya sabes que se fue, que ya sabes que quizá se va a ir pero tener ese último día en el cual puedas quizá despedirte si es que no pudiste hacerlo o preguntar cosas si es que no se dio el caso o simplemente, este, ay perdón es que hablo y hablo y pierdo el aire este, pues que simplemente tener esa oportunidad como de tener una última conversación expresar unas últimas palabras que a lo mejor ya se han dicho pero se reiteran y que simplemente es como ese punto donde se puede restaurar se me hizo muy buena idea yo desconozco si hay como una historia personal del mismo autor sobre este libro o sobre esta historia pero incluso me pareció que a modo de terapia ¿no? y no sé si a lo mejor él lo usó de esa forma como escribir esta pequeña novela buscando imaginar o incluso tener ese día más en su vida con alguna persona pero yo pienso que es totalmente válido que cualquiera de nosotros que hayamos vivido una experiencia así con un abuelo o con un padre o con un hijo o con un amigo o con un esposo o esposa o simplemente con una persona cercana que no hubo más tiempo ni siquiera hablo de que no pudieron despedirse o no o se quedaron con ganas de decirle algo sino que simplemente pues falleció y entonces ya no hubo más tiempo que puedan tener ese momento incluso pues de una última conversación por escrito a través de una carta o otra vez pues sí a lo mejor de un podcast no lo sé el caso es que me pareció una idea extraordinaria y me gustó mucho leer este libro porque creo que en ese sentido me aportó mucho este pensamiento y bueno pues yo quiero dedicarle este libro a mi mamá que estaría cumpliendo años el día 20 o sea este viernes y ella ya no está aquí físicamente pero estoy completamente segura de que sí está está viva en el terreno espiritual y por qué no poder hacerle esta carta pues no sé algo por el estilo que me permita ese día más con ella así que es nuestra recomendación del día de hoy miércoles de reseña para ustedes ojalá quieran leer este libro y si lo leen como siempre les pedimos nos lo comenten, nos platiquen qué les pareció, nos salgan algún otro comentario muchas gracias por escucharnos, me dio mucho gusto regresar con ustedes este día en la tercera reseña del año y pues ya nos estaremos escuchando en muchas otras más gracias, saludos, hasta la próxima